Continuamos con más información. El alcalde solicitó al Consejo Municipal la autorización para darle un nuevo destino a un empréstito, el cual la corporación había aprobado para confinanciar la construcción del centro de acopio del municipio. Es decir, que por ahora la administración no le apuesta a la construcción del centro de acopio del municipio, sino que pretende cofinanciar un espacio para los programas del adulto mayor. Me autorice modificar un decreto que permite redireccionar un empréstito que se había pedido el año pasado con el propósito de cofinanciar el desarrollo del proyecto de centro de vida para el municipio de Sonzón. Es un proyecto que hay ahorita la posibilidad con la gobernación de Antioquia de desarrollar, de construir para el beneficio de los más de 6.000 adultos mayores que tiene el municipio de Sonzón. Sonzón no cuenta hoy con un centro de vida. Tenemos una casa que hace las veces de centro de vida, pero que no tiene las condiciones ni técnicas ni físicas para atender dichos programas que se desarrollan desde la alcaldía municipal. Ahorita está la posibilidad, se ha venido planteando el proyecto, está radicado en la gobernación de Antioquia y es un proyecto oneroso, es un proyecto que cuesta cerca de 4.000 millones de pesos. El departamento nos aporta el 70%, el municipio tiene que aportar el 30%. No tenemos en este momento, digamos, los recursos propios, la capacidad para cofinanciarlo y por eso acudimos entonces a esta posibilidad que hay ahorita para redireccionar ese empréstito y aportarle entonces lo que hace falta para tener lo suficiente y desarrollar el proyecto de centro de vida para el municipio de Sonzón. El espacio donde el alcalde piensa construir el centro de vida es a un lado de la ciudad de la educativa donde actualmente se encuentran algunos juegos infantiles. Ese empréstito inicialmente era para el desarrollo de la plaza de mercado. Hay una situación y es que ahorita el cambio de gobierno, el cambio de políticas pues ha hecho que ya en la parte donde habíamos radicado el proyecto de plaza de mercado ya no se están financiando ese tipo de infraestructuras y eso nos permite pues o nos da o hace que nos movamos y que pensamos pues en cómo aprovechar ya un recurso que había sido aprobado por el Consejo Municipal y que no se nos quede sin ejecutar y por eso planteamos entonces ahorita la posibilidad de desarrollar este proyecto aprovechando además que está como una de las metas dentro del plan de desarrollo municipal. Según el alcalde, desde el gobierno nacional no se le ha dado prioridad a la construcción de un espacio como el centro de acopio, por eso ha decidido destinar el empréstito en otro proyecto. En este caso inicialmente no con el departamento para la prosperidad social, estamos esperando ver finalmente el gobierno donde dice que va a quedar esa posibilidad para financiar este tipo de proyectos para ya movernos con la otra entidad a la que le corresponde y ahí ya plantearemos otra estrategia diferente, pero lo que no queremos es que se nos pierda esta posibilidad de proyecto de centro vida y esta posibilidad de recursos que había aprobado ya el Consejo Municipal a través de empréstito. Faltan pocos meses para ley de garantías, pero finalmente falta, después de ley de garantías hay otros meses también terminando el gobierno y las alcaldías en el que se pueden también hacer eventualmente cosas. Igual hay que trabajar hasta el último día con todo entusiasmo con los proyectos que tenemos y obviamente nos toca ajustarnos también mucho al gobierno nacional, a los alineamientos del gobierno, a los alineamientos de la gobernación y acomodar y avanzar en estrategias para poder dar desarrollo a esas metas que están ahí en el plan de desarrollo municipal. Gracias. 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 Gracias.